La verdad que, bueno, contento de poder tener esta oportunidad y bueno, y feliz de, bueno, de venir a representar a la Rioja. Ellos se encargan absolutamente de todo, la verdad que es una producción muy buena. Ah, bien, 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 buenísimo. Entonces, estás ya instalado allí, contanos, porque tenemos entendido que también esta noche se presentan Manuel y Gachón junto a su hijo Lisandro. ¿Hay otros riojanos previstos para actuar entre hoy y mañana? Sí, sí, creería que sí, creo que hay uno más. Igual el tema del día y todo eso, todavía no tenemos novedades por el tema de que todavía no hicimos pruebas de piso ni nada de eso. Creería que la forma de trabajar de ellos es una semana en Buenos Aires y una semana en una provincia. Bien, perfecto. Bueno, ahora toco San Juan y bueno, y me tocó a mí y a Emanuel. Que bueno, yo canto folclore, yo canto folclore desde hace mucho ya, bueno, formé parte de un montón de agrupaciones en la Rioja. Y bueno, ahora justamente formo parte de la Vuelta Balijera. Y bueno, estoy intentando siempre, siempre tratar de defender la música del folclore, que es la música nuestra, ¿no? Que por ahí muchos intentan ir hacia otro género y yo siempre trato de quedarme y defender esto. Así que la verdad que es una alegría doble de poder no tan solo quedar en un casting de este tipo, sino también el hecho de poder mostrar canciones de nuestro folclore y que eso llegue también a todo el país, ¿no?